La vida sigue siguiendo Existen otros caminos Te llegan amores nuevos Algunos se quedan contigo Es muy difícil si tienes conciencia Decirle adiós a alguien que amas Le dije adiós a la que se llevó Dios Pero qué difícil es decirlo cuando amas Qué difícil es decirlo cuando amas Le dije adiós, no había otro camino Hasta que la muerte nos separara Dijimos Y ella fue quien vino a separarnos Para que hoy siguiera sin ti vivo La vida sigue siguiendo Existen otros caminos Te llegan amores nuevos Algunos se quedan contigo Hoy tengo el corazón entretenido Intento nuevamente enamorarme Pero nunca será igual Será distinto A veces tengo miedo de equivocarme Yo no quiero sufrir diciendo adiós Decirle adiós es todo cuando se ama Un adiós para siempre es imposible Mi duro corazón no es imposible Es muy difícil si tienes conciencia Decirle adiós a alguien que amas Le dije adiós a la que se llevó Dios Pero qué difícil es decirle cuándo lo amas La vida sigue siguiendo Existen otros caminos Me llegan amores nuevos Y algunos se quedan contigo Subtitulado por Jnkoil